Música Yo en este momento convoco al mundo, ya que se habla de esta posibilidad, para que miremos los ojos hacia Sonson, puesto que en este momento, para mí, estamos viviendo una tragedia ambiental. Y en cualquier lugar del mundo donde se atente contra el medio ambiente, estamos afectando esta casa que a todos nos pertenece. Yo me pregunto, 40 mil habitantes que somos en Sonson, ¿qué estamos haciendo para proteger esta fábrica de árboles? En el momento, con angustia, sin entrar en conflicto con nadie, sí me preocupa que se estén deforestando varias o muchas hectáreas en la zona del páramo de Sonson. Lo cual nos va a traer graves consecuencias, porque si hoy tenemos el agua en 5, 10 o 15 años, no sabemos qué vamos a tener. Y quiero contar respecto a esto una anécdota. Mi papá me contaba que el agua de Sonson, anteriormente, la traíamos de capiro, pero se fue deforestando capiro y se secó el agua. Luego, en atención a esa situación, el agua se trajo de la vereda San Francisco. Y yo doy fe de ella, porque yo iba a agaritearle a mi papá a llevarle el almuerzo, mientras él, con su cuadrilla de trabajadores, iban a hacerle mantenimiento a la sequía. De igual manera, ocurrió lo mismo. El agua se secó por los cultivos, por la decoración del monte natural o del monte nativo. Y me decía mi papá, al secarse allá, ya fuimos a traerla de capiro. Y lo digo con conocimiento de causa, porque mi papá murió hace dos años, y murió de 98 años. Toda una historia poseía él referente a todo ello. Y me decía, mi angustia mucho, que cuando ya se empezó a traer el agua, allá en la bocatoma, era profunda. Después llegó a que el agua llegaba al cuello. Y creo que en este momento está llegando a la cintura. Y en épocas de verano a las rodillas. Cuando se nos acabe esta fábrica de agua, de allá del páramo, ¿de dónde la vamos a traer? Por favor, pueblo, autoridades, autoridades ambientales, autoridades municipales, reaccionemos. Porque bien sabemos que son son es nuestro. Y nos corresponden nosotros entonces generar acciones que nos permitan la conservación de este recurso natural que veo con angustia. Estamos atentando contra él. Permitiendo, si bien es cierto, el desarrollo y el cultivo de algunos productos, pero acabando con un preciado recurso superior a la siembra de aguacate. Gracias. Gracias.